Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano Año del 78 no me quisiera acordar Mataron a Mancio Garza, la judicial federal Mataron a Mancio Garza, la judicial federal En el rancho de Comales, donde expresó los tomados La mala suerte lo guiaba, a su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan y lo más han amarrado Hay que acción tan inhumana, de esas que nunca se olvidan Lo llevaron para el naredo, pero a Mancio iba sin vida Los judiciales declaran pa' tapar su felonía Los judiciales declaran pa' tapar su felonía El Congreso se defienden pa' tapar su felonía Ay gobierno mexicano, yo siempre he estado contigo Maldas judiciales hombres, ya no maldes asesinos Ya con esta me despido, señores tan de saber Matalona, Amancio, Garza, no lo volverán a ver Llegó de Estados Unidos, galanado por la DEA En su México querido, iba a cumplir su condena Nacido allá en Sinaloa, ella mano el güero queda Estado de California, tú que lo viste pasar En San Diego, California, donde empecé a trabajar En muchos otros estados, que les voy a recordar Allá en Phoenix, Arizona, allá en Las Vegas, Nevada Estado de Colorado, en Wyoming y en Nebraska Donde se paseaba, amigo, en Chicago y en Oceana Año del 96, cómo poder olvidarte Juan Domingo cayó preso, y ya no pudo escaparse Diez años en la prisión, no es fácil de soportarse Ciudad de Gómez Palacio, tu sereto fue testigo De tener entre sus rejas, a un vallón de veras fino Le decían el güero queda, en Culiacán el nacido Condado de Riverside, los Ángeles, California Ya no volveré a pasearme, por tus calles tan hermosas Voy con rumbo a Sinaloa, con mis hijos y mi esposa Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Y Juan Marta era guerrido, y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores, madrecita, ya no le sopresca nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Llegaron a Veracruz, aquellos tres extranjeros Mueble muy equipado, cargaban mucho dinero Cerca de la Sierra Madre, trataban con un ranchero Yo tengo de lo que buscan, les dijo Simón Delgado Pero aquí entra todo aquel, que ya conmigo ha tratado Y el que se pase de listo, vivirá pa' contarlo Así ha sido este negocio, en el precio discutieron Pero se habían olvidado, que estaban en otro suelo Fue el gran error de su vida, el último que cometieron Solo un M16, en la Sierra se oyó el eco Ay, murió un oriental, un gringo, también un suecio La muerte estará presente, siempre en el negocio chueco La droga se hizo mundial, ahora sí lo reconozco Hoy les lloran a tres grandes, en Chicago, Suecia y Tokio Querían llevarlo mejor, pero pagaban muy poco Así ha sido este negocio, en el precio discutieron Pero se habían olvidado, que estaban en otro suelo Fue el gran error de su vida, el último que cometieron Llegaron dos pistoleros, con la muerte en la mirada Llegaron dos pistoleros, con la muerte en la mirada Los dos eran criminales, eran matones de paga Revolveres, asesinos Que son fieles a la mafia Venían dispuestos a todo, fuera a matar o morir Como lo indica la mafia, mueres y dejas vivir En esto no se perdonan Son misiones a cumplir Cuando llegaron al rancho, Rosalba los recibió La hija del sentenciado, a los dos les preguntó A quien buscaban señores Yo soy Rosalba de León Ella demostró la imagen, de una mujer inocente Al ver que venían armados, pudo descifrar la muerte Se fingió ser una paloma Pa' juguetear con la muerte Esa blanca palomita, se convirtió en una fiera Pa' doblegar dos pistolas, le bastó una cartuchera Y aún le quedan cartuchos Va al que quiera conocerla Adiós Sultana del Norte, Ramones, Bravo y Terán Otra mujer con agallas, salió de tu madrigal Por defender a su padre Se convirtió en criminal Para cantar la muerte, se convirtió en una fiera Para cantar un corrido, no se necesita mucho No más un buen bajo sexto, un acordeón y tambora Para cantarle a un amigo, de Nerito, Sinaloa Nativo de Monteverde, cerquita de Culiacán Hablo de Ramón Verdugo, al que quiero recordar Muy querido en esas tierras Por ser valiente y audaz Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música a llevar Se juntan en la capilla Del panteón municipal Con la música norteña Para cantarle a un hermano Los familiares y amigos Se juntan pa' festejarlo Disfrutan esos momentos Ese es el mejor regalo Cuando más tranquila te halles Lamberto siempre pedía El corrido del fuereño El abrigo de mi madre Para recordarlo siempre Que la música no falte Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música a llevar Se juntan en la capilla Del panteón municipal Música 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 Por ahí viene el teren pitando Viene a llevarse a Manuel Trae un vagón de soldados Que van a cargar con él No pudo hacer resistencia Trae orden en contra de él Música Se le acusa de un delito Que dicen que cometió Música Por ahí en Macal en Texas A una mujer conquistó Pero era el diablo Con falda Que un día se le apareció Música Manuel visitó a su amante Que fue a la puerta Y tocó Música Pero con tan mala suerte Que fue el marido El que abrió Y sin pronunciar palabras Su pistola disparó Música Música Manuel herido de muerte Hasta su troca llegó Música Ahí traía su pistola Y al instante disparó Con tan buena puntería Que a su rival derribó Música Así herido como estaba Más lejos hasta el hospital Música Traigo una herida de bala Empiezo a sentirme mal Quiero que me atiendan pronto Que me voy a desangrar Música Manuel se ha recuperado Ya salió del hospital Música Y allá viene el tren pitando Y con el van a cargar Unos años en la cárcel Tendrá Manuel que pagar Música 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 Son cantadas Por México Por México entero Por México entero Sus canciones Nunca morirán Porque fueron Escritas pa'l pueblo Por eso es que siempre Las van a cantar Música Música Y así ha ido Aquel cancionero Que escribió canciones Que decían las cosas Que la vida da Música Y así ha ido Aquel compañero Que a México entero Quisiera cantar Música Él un día Se cayó De la nube De lo alto Que pudo llegar Como aquella Te vas Ángel mío Ahora ya se ha ido No regresará Música Él nació De un relámpago alegre Música Y la vida Lo hizo triunfar Música Dejó huellas En México entero Les pido un minuto Y después cantar Música Una vez Se cayó De la nube De lo alto Que pudo volar Música Como aquella Te vas Ángel mío Ahora ya se ha ido No regresará Música Te vas Ángel mío Ya vas a partir Música Música Salí desde Michoacán Mi destino Mi destino era Chicago Música Música Sabía que la federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar Música 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 No más mi carro Ladeado Música Yo continuaba mi viaje Recorriendo carreteras Música Música Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Y en cuanto entraba en Chihuahua Música Que me sigue una sirena Música Música Al pasar por un entronque Música Varias patrullas salieron Música Música Al descender de mi auto Música Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo Música Música No traigo lo que creyeron Música 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 Al llegar al puente libre Me paró la emigración Música Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Vean mi carro Vean mi carro ladeado Música Música No encontraba la razón Música Música Me revisaron el auto Por toditos los lugares Por toditos los lugares Música Música Nada pudieron ayer Los pesados federales Me tuvieron que dejar Música Música Que continuara mi viaje Música Música Me querían comprar el carro Música Ya sabían lo que valía Música Música El estar de maladeado Música Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Música 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 Una fortuna traía Música Voy a cantarle señores Otra muy triste tragedia Carmelita Carmelita se llamaba Era joven y muy bella Pero ella estaba casada Por la ley Y por la iglesia Música Ruben algo sospecheaba Ella traía aquella espina Los domingos a la iglesia Se arreglaba Muy bonita Así de hermosa Una hembra A cualquier hombre Excita Música Se puso a jugar con fuego Sin saber que iba a quemarse Tres veces a la semana Se miraba con su amante No tengo miedo Ramón Ruben nunca va a enterarse Música La duda ya lo quemaba Ella escuchaba rumores Aquel día se levantó Aquel día se levantó Ella con malintenciones Carmelita iba a la iglesia Era día de confesiones Música Padre engañé a mi marido En voz bajita le hablaba Ramón ha sido mi amante Lo veo tres días Lo veo tres días por semana Carmelita no sabía Que a Ruben le confesaba Música Al cura de aquella iglesia Lo encontraron de joyado Los cuerpos de dos amantes Bajo de un árbol colgados De Ruben nadie se supo La tierra se lo ha tragado Música 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 Adolfo le dice Adolfo le dice a Juan Destapando una modelo Lo le montó al toro prieto Las puedo porque las puedo Caminando a los cajones La puta va con el dedo Música 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 Muy firme sobre las trancas Con gusto Adolfo Dombinco Pidiéndoles el pretán Gritaba arriba cerritos Y al grito puerta señores Ahí se vio lo bonito Música 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 Aquel toro endemoniado Brincaba de forma extraña Decían que estaba endiablado Pues nadie se le quedaba Adolfo le demostró Que a él se la persinaba Música Música Rancho del derramadoros Que a él y tal y la viznaga Colonia de San José Buenavisto y de la incada Señores fueron testigos De aquella monta endiablada Música Música Muy firme sobre las trancas Con gusto Adolfo Dombinco Pidiéndoles el pretán Gritaba arriba cerritos Y al grito puerta señores Ahí se vio lo bonito Música Música Me mandaron avisar hasta Reynosa Música Música Que no calen A mi padre a fiel matado Música Y si quieres conocer Los asesinos Música Son los rinches Que comandan Que comandan El condado Música La noticia Que me dieron Fue muy triste Música Lo mataron Por la espalda Pobrecito Música Lo metieron En su carro Y lo incendiaron Música Pa' que no les Descubrieran Su delito Música Música No sé cómo Ni por dónde Crucé el río Música Para ver Lo que quedaba De mi padre Encontré Su crucifijo En las cenizas Música Y un anillo Que le regaló Mi madre Música Encontré A los asesinos De mi padre Música En un carro Patrullando La frontera Música Los maté Y los hice puros Pedacitos Sus cabezas Me las traje Pa' mi tierra Música Música Año de 1900 Música Cuarenta y cuatro A la vista Música Murió un héroe mexicano Soldado paracaidista En Bélgica Fue caído Medio diciembre Corría Música Se llama Hacienda del Llano Música Tierra donde él fue nacido Música Música Municipio de Terán Tierra donde él fue querido Música Pero se fue a trabajar A los Estados Unidos Música Música Pero llegó un 29 De diciembre Que pesar Que no encontrara la muerte Música Avellino Salazar Peleando con sus contrarios Segunda Guerra Mundial Música Música Un galardón Bien ganado Música Por su victoria en Holanda Música Música A treinta y siete soldados Él solo los acabara Sin importarle la muerte Su bandera les quitará Música México lo ha demostrado Música Al mundo entero Hay su gente Música Que tiene hombres valientes Yo les voy a nombrar unos Por ejemplo Le diré Escuadrón 201 Música Música Vuela, vuela, palomita Por el cielo Por el cielo De Terán Anda a la hacienda del diano Este corrido a cantar Y que no se olvide nunca De venirnos al azar Música Sintió la muerte en el aire El perro afuera ladrado Música Rubén Rubén le dijo a su esposa Prepárate bien las armas Esta noche corre sangre Tú ya sabes cómo usarla Música Las tierras del magueycito A Rubén querían quitarle Música Música Es un regalo sagrado Que me hizo al morir mi padre Con mi vida las defiendo Pues que no soy carrizade Música A las doce de la noche Los asesinos llegaban Pensando en que ellos dormían Toda la casa rodeaban Toda la casa rodeaban Desde un encino frondoso Su esposa y Rubén miraban Música Música Aquella casa de palma Las va, las atravesaron Música Y no conforme con eso Ay, también la incendiaron Esas tierras ya son mías Decía Carlos Alvarado Música Música Se sorprendieron al ver A Rubén y a su señora Música El con una recortada Ella una ametralladora Eso que hicieron no es de hombres Y le jaló la señora Música Música La envidia no ha sido buena Eso ya está comprobado Ahí murieron seis hombres Junto a Carlos Alvarado Un regalo no se pierde Mas si es regalo sagrado Música 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 Música